Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a Monster Hunter Stories 2 Estamos aquí en el refugio de los felín Y vamos a continuar con la historia principal Bueno, os comento un par de cositas He estado mejorando mi equipación He subido a nivel de armadura a nivel 2 He subido el arco de tigres y el mandoble o espada grande de diablos a nivel máximo Y el tubo martillo creo que me faltaba dinero para poderlo subir Así que bueno, ya sabéis El dinero, ese recurso tan limitado que tenemos los cazadores en estos mundos En fin chicos, vamos a proseguir Tenemos que dirigirnos al jardín petaloso Y enfrentarnos a una amenaza hechizante Que he visto el nombre Creo que tengo una idea bastante clara De a qué monstruos vamos a enfrentar hoy Por cierto, sí, también otra cosita En el equipo de Monstisco, podéis ver Llevo ya la Hiacrus He vuelto a poner a... A Congalala por tener otro atacante técnico Me gusta tener dos de cada tipo Por tema de contrastar debilidades y tal Así que eso Y además, con este equipo que llevo ahora mismo Salvo romper rocas, podemos hacer todo Nadar, trepar hiedras Bueno, mentira Salto subterráneo tampoco lo tengo Porque a Monoblos lo he dejado en casita Bueno, en fin Tampoco creo que nos vaya a hacer falta Esto da la sensación de que hay que venir hasta aquí volando No es aquí No, hay una entrada abajo Por lo que estoy viendo Yo no me he dado ni cuenta de ella O sea, aquí abajo me está indicando Que hay un acceso a algún sitio Vamos a poner un momento al ágil Para poder espantar a los curupecos Tocanalices ¡Ah! Pues sí ¡Ja, ja, ja! Hay una entrada aquí y yo no me he dado cuenta ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosas! Este es el jardín petaloso Vamos a dar una vuelta Para ver si averiguamos lo que vieron esos felines Vale Me he bajado sin querer De mi amigo Lagi Aún no le he puesto nombre a Lagi Acus Pensaba que sí Pero se me olvidó cambiarlo En fin Ya le pondré nombre para el siguiente episodio No preocuparse Bueno, aquí hay que recoger Todo lo que veamos y más Para poder fabricar Bonitos Objetos Bueno, un Tigrex Yo quiero llevarme bien con el señor Tigrex Así que le pegamos un grito en la cara Y nos vamos Mola la habilidad de rugido Porque nos permite Ignorar monstruos que hay por la zona Básicamente Hay un Vasarios De esos Raros ¡Ay! ¡Salta, salta! Que hay un Nargacuga ahí delante ¡Cuidado! Vale Estímulo para Leviatán Eso sirve para bloquear genes Si no recuerdo mal Vale Como por ahora no me quiero pegar con demasiada gente Vamos a intentar avanzar Esquivando monstruos Porque realmente No me renta ¿Para qué me quiero pegar con esta gentuza? Si me van a dar Una miseria de experiencia Y sus materiales ahora mismo No me hacen mucha falta Parece que hay que avanzar un poco más Esos pobres felines Estaban tan asustados Que su descripción no sirve de mucho Yo creo que Podemos asegurar Que el enemigo va a ser un Misuzune Al que nos enfrentamos con anterioridad Y que por algún místico motivo Consiguió escapar de nuestro ataque doble Así que yo voto por un Misuzune De hecho sería bastante bueno Porque si se nos desbloquean los huevos De Misuzune Podríamos conseguir Un monstruo de ataque técnico muy fuerte Es que me estoy dando cuenta Que hay muy pocos monstruos de ataque técnico Porque aquí El Basarios es su especie Si se puede capturar Que nunca más hay ningún huevo Sería el único De ataque técnico Que podría conseguir Después de Kezu Bueno y que Chaguacha índigo también Esta zona me resulta familiar En la primera isla Cuando fuimos a ver a Raza Guardián No había una guardia feline Muy similar a esta La entrada Con el arroyo Un poco de monte detrás Polvo de vida Eso siempre viene bien A ver Por cierto La habilidad que usa Kyle Con el arco de tigres Creo que aún no la puedo usar Porque probablemente Se tenga que conseguirme El pergamino de habilidad Este juego según he visto Las armas tienen pergaminos de habilidad Que desbloquean Ataques nuevos Y todo eso Que creo que ya estaba En el uno Por cierto Aunque claro Lo usé más bien poco Porque no hacía ni falta Tiar habilidades Cuidado Hay algo acechando Ahí delante Venga Acechame esta Crack Mira que el sitio Más cuco Me vas a acechar Lo que yo te diga Compañero Ah es un Misuzune Seguro O sea la zona Es muy Misuzune Anda El jefe ya se ha recuperado Oh no Otro Ollo Eh bueno Maravilloso Pobrecillos Uh este Misuzune Es un proazo Estás por ahí atrás Aún con las burbujas Tío Pobrecillos Este bicho es una pasada En verdad El diseño y todo El monstruo está enfurecido Por los rayos de ira Cuidado No hay monstruo Que se lo resista Te voy a demostrar Lo que significa Ser miaunípico Vale Imagino que va a atacar Con técnico Así que vamos a darle Un poco de potente Primero en la cola Que me parece Que es lo más Peligroso Que tiene el bicho Por norma general La cola de Misuzune Suele ser Un punto Al que hay que Reventar Burbujas hechizantes No me gusta Como suena eso Eh Precisión Menos agilidad Menos Es imposible Que ganemos Si no evitamos Que esas burbujas Que los detengan Tengo algo Para quitarme Las de encima En plan Limpiador O algo así Matorral fétido Cura un aliado Cura un aliado Deberedor Y de proteger Ese estado Durante tres turnos Pero si es un Matorral fétido No entiendo Plaga de Nitro Mmm El circuli Vaya Esto es lo que nos vendría Bien Pero Voy a tirármelo Vale Yo en teoría Ahora ya estoy A tope De pavos No Otra vez No Loco Tampoco pensado Este señor No con esto Está completamente Cambiado Os lo ruego Tened cuidado Vale a ver Imagino Que va a atacar Con ágil Ahora Para reventar Nuestros ataques Potentes Así que voy a seguir Ejemplo De la giacrus Y de mi compañero Y voy a pegarle Un ataque técnico Que podría salir mal Le ha pegado Una buena Hay que reventarle Algo Para queje Tiar burbujas Eso está clarísimo No Que ataca Dos veces Cabrón Cabrito Esponja Jabonosa Uh ha fallado Mal Esto pinta mal Vale Hay que empezar A tener un poco Cuidado con sus ataques Vale Hay que darle A sacola A saco Creventarle Pero con todo Vale Hay que hacer Ataque vinculante Ya mismo Porque si no Me va a mandar Al pozo Vale Golpe atronador El ataque De la giacrus A tope De power Destrucción Destrucción Esto va a ser complicado Por lo que estoy viendo Esto va a ser bastante complicado Mejor mal Que vamos a romperle A cola Ya Creo Se ha quitado el cabreo Creo Yo creo que si Vale Yo hubiera metido Oros En cualquier caso No me va a poder pegar Así que Catapumba Vale Y con la afuera Debería ir pensando En curar a Gaji Y curarme a mi Voy a tirar un polvo De vida Creo Me parece que este tío Va a ser bastante duro De matar Así como lo estoy viendo Veo la cosa chunga Voy a intentar ponerme Evasión total Para esquivar El siguiente Burbujazo Porque suele ser Dos burbujazos Y después Cambia de tipo De ataque O así Eso que me está pareciendo Bueno Kyle ha fallado Toda la habilidad 80 flechas Le ha tirado Las 80 flechas Han fallado Vale Deberíamos mandar A A Ketu Ahora Si es que Necesitamos Cambiar a técnico Claro Vale Si El patrón de ataque Se mantiene Ketu Es el momento De brillar A reventarle Las patitas A por él Vale No le hace Mucho daño Uhhh Vale Cuidado Lo que viene siendo Los arcos No son buena idea Probemos con la espada Ketu no me falles Pégale un Aliento de rayo De estos Ahí en las patitas Que si nos comemos Dos hostias Vamos al pozo Vale Bien Bien Pinta muy bien En esto Vale Aliento explosivo A darle cañita Ven aquí colega Electrocusión Vale Pregunta que tengo yo En mi mente Sigue estando En modo técnico Si Está sacando Vapor Por las narices Había vinculante Sin duda Si no Me voy al pozo Y no quiero irme al pozo Vale Si algo me da buena Y encima Está paralizado Lo cual nos puede dar Una ventaja Que por cierto Lo de aturdir De vez en cuando Pasó La primera vez que ataque Con la armadura Y nunca más O sea No he vuelto a aturdir A nadie Desde aquella primera vez Literal Voy a pegarle Un placaje en vestida A P Que no estaría mal Pumbi Ahí estamos Hay que darle cañita Puedo seguir pegando Ataques de estos De habilidad Vale Perfecto Yo voy a meteoros Para cancelar Sus burbujas Hechizantes A ver si conseguimos Reventarle las patas Ya macho Es que está A puntito Ya las patitas Podría darle pegado Al ataque Tocho A la que lo veo Tenía cargada La espada Aunque igual No tenía suficiente Energía Estará paralizado Tiene pinta Cachis en la mar Me cachis Vale Nos ha pegado Una buena Y encima Se cabrea Para más Inri Deberíamos recambiar A Con Galara Podría ser Una buena opción No es mi favorita Pero oye Hay que Luchar con lo que se tiene Se ha quedado paralizado Ahora si Se ha paralizado Dos veces Brutalizer A por las patitas Gente A ver si se queda Al suelo Mira Kyle Dale en las patas Loco Como le dices En el cuerpo Te reviento ¿Tú quieres que nos muramos O qué? Maldita sea Kyle Kyle no os quiere matar No Pero no le has roto Las patitas Uf Me la Me la puedo jugar Para hacer un ataque técnico A lo mejor se le cae Cuando rompe Las patitas Vamos a probar Es bastante probable Que se caiga al suelo Ojo Ojo Es la hora Del pedorro Al ataque Maravilloso Está envenenado Encima O sea que Ojito La cosa se pone Bastante bien No le puede quedar Mucha vida A este señor ¿No? Y sin darnos cuenta El tío Ha caído Somos un equipo De mucho minino Te dije que podríamos Con esto Oye pero Ha sido durillo El Bisuzune Hostia Las burbujas esas Sean bastante Tocanarices Espera Kyle Algo me da mala espina El que No será un Bisuzune Con espíritu De Gipzeros ¿Verdad? ¿Verdad? Os imagináis Que ahora Está haciéndose El muerto Y nos parte La cara Vaya Oleada De ira ¿Qué está haciendo El tonto Este? Ojito Que nos revienta La boca Podría ser Le pegado Doble flechazo Al Bisuzune ¿No? Así como dato Menudo trompazo Te vas a llevar Colega Apartados Del área De impacto Boom Y todos muertos Vaya Tirar fuego Tirar fuego En la cabeza En la cabeza Fue En la cabeza Lo que Vivido En la cabeza Que no Tranquilo Lo que Debe Vaya Y Todo En la cabeza Bueno, precisamente de tener opiniones diferentes se generan debates y a raíz de esos debates se pueden hacer avances. Bueno, pero no nos vengamos arriba, ¿eh? Ni ver si se ha pedido vinculante. Gracias por todo lo que habéis hecho por mí y por los míos. Nos estarán esperando en el refugio. ¡En marcha! Veamos. Esto me va a permitir conseguir huevos de misuzune ya, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que mis sueños e ilusiones se van a cumplir? A ver, primero de todo, me gustaría curar, si es que puedo. Estos son feines positivos, qué puñetas, pero me... Igual me han curado ya, correcto. Vale, veamos qué quiere el jefe. A ver, Ordo, cuéntame. Sí, lo hemos visto. Pero, si ya hemos visto la leyenda del ratalos y asas de la ruina. ¡Nuate! Interesante. ¿Verdad? 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 No hay veces que se sienten. Vamos. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias, Orgo. Entonces, vamos a hacer otro acto de la ruina. Nosotros vamos a ir a la ruina de la ruina. ¿Verdad? Si lo que ya se ha entendido, a ver, voy a ir a la ruina y a la ruina de la ruina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo he entendido! Luego miamos ¿Miamos? ¿Qué es eso? Será como Será un hablamos, ¿no? Vale, a ver Vaya, casi lo olvido Esto os hará muchísima falta si pasáis por el volcán Terga Hay que emplear pluma fresca en sitios con mucho calor Si se os acaba, comprad más en el mercado de Tenolution En busca de leyendas ¿Quién es Razakanapteron? ¿Qué emite la luz de los hoyos y por qué razón? La incertidumbre os rodea Y Kyle, sin más remedio que confiar en el poder del vínculo entre Raiders y Monsties Acepta tu amistad Ponéis rumbo al monumento en el que está inscrita la leyenda del Rattaros Interesante Pero antes Necesito buscar una guarida De vuestro rara en el jardín Pomore Ne-cesito buscarla Es fundamental ¡Mira! Pero si está ahí arriba Esperándome Ese es mi Misuzune Esperándome en la guarida rara que hay arriba Estaría gracioso que no pudieses conseguir un Misuzune aún ¡Que hay tres! ¡Que hay tres! ¡Madre mía! Si no salen una de esas tres yo me pego un tiro Vale, pues A explorar Hagamos un poquito de... ¡Uuuh! Este sitio es este Aquí está mi Misuzune Lo estoy viendo Lo estoy oliendo O sea, yo estoy oliendo a Misuzune de este sitio Huele a pompas de jabón Y algunos me diréis ¿A qué huele una pompa de jabón? Pues no sé Depende del jabón que estés usando Veamos El nido está siendo bastante fácil de localizar Empieza a tener miedo Igual mis premoniciones sobre los Misuzune Las guaridas raras de esta región No son acertadas Que por cierto Ahora nos vamos al volcán ¿No? ¡Hostias! ¿Qué va a haber en el volcán? Yo tengo un poco de miedo Tengo un poco de miedo Porque recuerdo ciertos monstruos del final de Stories 1 Y me entra un poco el tembleque de piernas La giacrus Esto parece un ludroz púrpura ¿Esto? ¿Esto es un ludroz púrpura? ¿O es un Misuzune? Loco, no tengo ni idea Es blanco y rosa Me lo voy a llevar Es muy pesado Apestaba Yo me la juego Como sea un ludroz púrpura Me pego un tiro Tiene pinta de que va a ser un Momento ¿Puedo abrir aquí la Monstypedia? ¿Puedo mirar el huevo De un Monsty? ¡Ajá! Vale ¿Dónde está el ludroz púrpura? Vale Es rayas blancas y rosa Esto es rayas blancas y rosa Esto es un ludroz púrpura De mierda No creo que Misuzune tenga el mismo color Que un ludroz púrpura De mierda Mi duda es Este es el lagia ¿Seguro? Porque como hay también subespecie Vale Es azul Clarito Y rojo Sí, sí que lo es Sí ¡Oh! ¡Mira lo que viene! ¡Esto es un huevo de Misuzune! ¡Escimas de los raros! ¡Ah! ¡Me cago en la leche! ¡No me iría a pegar con él! ¡A por la cola! Imagino que sea más fácil Que el que estaba dominado Por la ira, ¿no? A ver Que tampoco me viene mal Conseguir mateales a este bicho Para hacerme equipación, ¿eh? Las cosas como son Eh... Pongámonos en evasión total Que vienen ahora las burbujas seguro Míralo Será cabrito Vale, va a empezar con los ataques ágiles Por alguna razón a la giacruz le da pereza Tirar ataques técnicos ahora ¡A por la cola! Lo menos que va a empezar con ataques dobles El tío Que eso es un problema ¡Uh! Mira, voy a pegarle una hostia Si me ataca el segundo ataque a mí Me va a reventar, pero... Si me culo me va a matar igual O sea que... No, no puedo atacarle Me va a reventar si le ataco Hay que pegarle ataque vinculante directo Sigue cabreado, ¿verdad? No parece, ¿eh? No saca humillo por los... Por el hocico Así que voy a mandar a la gi Y voy a darle cañita Me la quieren liar aquí Con los ataques... Ágiles Y... Me cago en la leche Que sí que sigue cabreado ¡Uh! ¡Qué cojones! ¡El ataque mítico! Pensaba que era un ataque prohibido ¡Va por las patitas! Se ha quedado paralizado Lamentable Estaba guapo que sí que hace paralizado Ahora que me va a intentar tirar burbujas Obviamente no va a caer esa breva Esto puede ser un pequeño problema, ¿eh? Esto es un problema gordo Porque me va a quitar un corazón ahora, tío Mira, lo mejor que puedo hacer Es pegarle una hostia Es mandar a Rafiki Y pegarle una hostia Y si pego un corazón Luego recuperarlo ¿Qué oyo? Porque si me curo ¿Qué cojones? Me voy a curar ¡Bien! ¡Maravilloso! Se ha quedado paralizado El destino me sonríe Bueno, pues acabo de tener una potra Que flipas Si no se ha quedado paralizado Me revienta la cara Literal Es que mira que hostia has pegado Me cago en dioles Relájala Relájate un poquito Misuzune Relájate las escamas Bueno, aún sigue cabreado Bueno, cuidado ¡Au! ¡Au! Eso ha hecho daño Eso ha dolido bastante Eso ha hecho mucho daño Vale, en teoría No me debería de poder Poner debuffo Estando montado ¡Joder! Se ha enfadado instantáneo Maravilloso Se ha caído al suelo Voy a mandar A Kethu No Es que claro Tengo un problema Es que Kethu es débil al agua En teoría No, es débil a fuego No tengo nadie Que tenga defensa de agua Esto es maravilloso 0% Preparación Contra Los ataques De esta gente Voy a curar a Kethu Vaya hostia Eh, mírale Le ha cambiado el color De las aletas Porque está en la mierda Le ha cambiado el color Os habéis fijado Es como azulado Ahora el extremo Oye, pues eso mola ¿Eh? Quieras que no Son detallitos de pureza Vale, no pasa nada ¡Joder! Joder con el niño Con el niño cabreitos Vamos a darle fuerte Y flojo Vale, casi le hemos reventado El cuerpo Vale Me lo voy a jugar Un ataque Y a ver si con un poco De suerte se muere ya ¡Sí! Gracias señor Dios de los monstruos Gracias por escuchar Mis plegarias Ha sido duro Ha sido durillo Pero tengo mi objetivo Tengo una recompensa A todo este esfuerzo ¡Ay Dios mío! Que casi nos untan el morro Este es un huevo De mi Suzune 100% Eso o es el del La Giacruz Marmoreo Pero no recuerdo Que fuese de estos colores Lo recordaba Más paliducho Vale, a ver Teníamos dos nidos raros Más por aquí Así que creo que Los voy a investigar Así rápidamente Seguramente fuera de cámara A menos que encontremos Algo interesante En ellos Así que eso Si hay algo interesante Pues Volvemos Y si no Seguiremos Cuando los haya investigado Vale Estamos de vuelta En el establo De la aldea Esta felín Porque he visitado Las dos otras Ehm Guaridas raras Y he conseguido Otro huevo De mi Suzune También de olor genial Y el otro Ha sido un bobo De ludroz púrpura Porque lo único Que me han salido Han sido Ludroz púrpuras Así que vamos a abrir Los dos bobos De mi Suzune Que creo que es Mi Suzune Estoy casi seguro Vamos El patrón de color Y eso No me suena a mí A otro bicho Leviatán Míralo Míralo Qué ojicos Y qué bigotito Ay, ay, ay Vale Tiene bastantes cosillas Este Veamos cómo es el otro Y lo vamos a poner Ya en el equipo Quitaremos a Congalala Y que vaya Cogiendo experiencia El bicho Uy, uy, uy Ataque defensa PV máximo ¿Esto qué es? Este es Full arcoiris El tío Quiero que este Me interesa más Porque los técnicos Que tiene a la derecha Son azules Y cuando consiga Otro técnico azul Ahí en medio Le subirá el técnico Y le subirá el daño De agua Así que este Va a ser El elegido Y le vamos a Llamar ¿Cómo le podríamos Llamar? Jeje Ya sé Ajá Aunque no le pega mucho ¿No? Espérate, no Que Yoimiya es de fuego No puedes ponerle Yoimiya A un bicho Que es de agua Le vamos a poner Venga, va Hagamos un poco de referencia A Genshin Impact De vez en cuando El texto Contiene lenguaje Inapropiado Mona Es lenguaje Inapropiado Bueno ¿Qué pasa Capcom? ¿No queréis que haga referencias A Genshin? Pues nada Le vamos a poner Le pondría lenguaje Inapropiado Pero no cabe Le voy a poner Sakura Es muy clásico Pero me da igual Ya está No le daremos más vueltas Que tampoco tiene mucho aquel Vamos a poner los técnicos Y vamos a poner a Sakura En el equipo Vale ¿Qué genes son estos? Expresión acuática Y bugs de defensa De agua ¿Y el otro Misuzune que tengo? ¿Qué genes el amarillo? Tiene los genes amarillos En sincronía mediano Y en sincronía grande Ojo Que este me interesa Este es muy bueno Ese acabará heredándolo El otro Misuzune Probablemente O algún monstruo técnico Que sea de electro Vale Dirijámonos A la siguiente Localización Carrera Misuzune su habilidad de monta Es carrera Como el tigre Yo esperaba que fuese nadar Como el la gigacruz La verdad Podría haberle puesto Una habilidad especial En plan Baño jabonoso O algo así Vale Pongamos a raza Y dirijámonos Atavesa la ruta Hacia el volcán Terga Jo Pero te ha guarida rara Mira Estoy ciego A guaridas raras Ahora mismo El amarillo Es gris En mis ojos No detecto Los pigmentos De color amarillos Únicamente Los grises El amarillo Es invisible Hace tanto calor Que se van a frir Los bigotes Ahora ya sé Lo que se siente Siendo un filete al punto Es hora de emplear Esa bruma fresca Que te di hace un rato No queremos Que huela Raider O a felín Echa buscado Vale Objeto Bruma Bruma Fresca Yuhu Vale En Lulucion Podemos comprar más Y supongo Que podríamos Obtener la receta Vale Hay una roca ahí Que imagino Que vendrá alguien A ayudarme A romperla Por todas las lanzas Pistola Un enorme perus Con bloquea el camino Pues dudo que yo pueda Con una roca volcánica Por fortuna Yo venía preparado Para contatiempos así Toma Debería bastar Con esta bomba Barril Feline Maravilloso Catapumba Y ya estaría Fácil y para toda la familia Uroctor Pues los Yagis Altarines Menudo poderío A que tiene mucho Minino Las bombas Para ir felices Se fabrican Con las nitrosetas De Terga Que crecen por aquí Ya no habrá piedra Que se interponga En nuestro camino ¿No? Así que Probémonos de recoger Todas las nitrosetas Que veamos Esto está bastante épico ¿No? Coger una seta Una nitroseta Y hacer una bomba Que revienta Un roconcio gigante Pues ya estaría Mmm Habrá Naptors Por aquí Aunque probablemente Sea como en el 1 Que no eran monstruos Que pudieses domesticar Lo cual es una pena En verdad Me apetece pegarme Con esta gente No sé Ya que están aquí Y no sé por qué Me pienso que van a ser técnicos O sea Es todo cuestión De azar esto En mi cabeza Esta gente Iba a ser técnica Vale Peguemos la del centro Y hagamos un ataque doble Para reventarlo Ah vale Que el agiagro Se ha decidido Por un motivo desconocido Que le revienten la boca Bueno Esto es lamentable Lo que te Lo que me están dando Pero me caché en la mar Que son dos ruptores ¿Qué pasa cuando me enfrente Al primer monstruo grande Que hay en esta zona? Me van a matar Me voy a morir Directamente Mira lo que quitan Están fuertes A ver Aguantan una mierda Pero quitan un huevo Esto hay que tenerlo en cuenta Cuando me enfrente A un monstruo grande Por cierto No he mirado La armadura De Misuzune Y sus armas Serían buenas Para esta zona Al menos Las armas de agua En fin Supongo que lo miraré En el siguiente episodio Todo eso Compi Vamos a cargarnos Este pelusco Con una bomba A rispelin A ver si conseguimos Algunas nitrosetas Vale Y haré uno de estos Porque mira Porque me sobra el dinero Por un momento Pensaba que esto Era un monstruo ¿Sabes? Que es un montón De huesos Esto tiene pinta De que va a haber Algún monstruo En la zona Míralo Pinche pendejo Quédate quieto Tonto Mira Esa es una nitroseta Gigante Además Has confeccionado Una bomba De barril Felin Eh mira Al tarot Otra bomba De barril Felin Tienes dos Bueno No es mal Que el rugido Está roto Y puedo evitar Vestos combates Innecesarios Que lo único Que harían Sería retrasar La progresión De nuestra Trama Veamos Quiero entrar Aquí Para coger Ese cofre Vale Petardazo Que te crió Otra nitroseta Que viene genial Imagino que sin esta No vamos a poder llegar Muy lejos 5000 zenis Bueno Bueno No está mal Pero A estas alturas 5000 zenis Es como Calderilla Para Para mi bolsillo Cuidado con esta gentuza Que te puede envenenar Mira Otra nitroseta Eh Quédate quieto Bicho Que no quiero pegarme contigo Crack Me va a tocar pegarme con él ¿Verdad? Quietecito Yodrome No me toques las narices Que seguro que en breve Se aparecerá un bicho grande Gordo y fuerte Para partirme la cara Y tocarme las narices Pero bien Mira Más nitrosetas Cojamos todas las que podamos Supongo que para Avanzar del todo en el área Necesitaremos Todas las que haya Por aquí Esto es interesante Interesante Bicho obrero Un cofre Resistencia a calor Esto que hace Aumenta la velocidad Cuando tienes todos los puntos de vida Aún el aumento Dorme de ataque y defensa ¡Ojo! Anula el sobrecalentamiento Pero creo que me refiero Ileso Me voy a poner este Me ha convencido eso Que he leído Lo que no me convence Es ir por la vida Con un corazón de menos Eso no tengo que decir Eso no me convence nada Prefiero recuperarlo Porque en combate A veces es difícil Recuperar los corazones Hola Saludos Un cofre No tiene pinta Este es el camino bueno Vale Pero bueno Hay nitroseta Que también nos viene bien ¿Eso es un tigres normal O es un tigres bruto? Vale Por aquí Podemos ahorrarnos Una nitroseta Lo cual no viene Nada de nada De nada mal Y si jugamos Bien nuestras cartas Podemos esquivar A esta gentuza ¡No! ¡Salta! ¡Ay Dios! Casi nos convertimos En aperitivo de tigres Mira Nos ha quedado re loco El tigres ahí abajo Mira, mira ¡Me canches! Se me ha escapado Una presa jugosa ¡Ay! Me lo paso bien Yo solo Te damos la bienvenida ¡Ojo! Podría haberme esperado Aquí para generar El corazón La verdad A mí me gustaría Llegar hasta el TP De esta área Y dejarlo ahí Fiete es gourmet Venga Recuperemos Los puntos de vida Aunque creo que Tenía todos Pero por si acaso A ver Veamos Montemos Este amigo La giacruz Y pongamos Un detonante explosivo De dudosa Seguridad En este lugar Vale Navajas tóxicas Que no he usado Casi nunca Pero bueno Ahí están ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Lo que hay aquí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mi amigo! Ya casi estamos En la cima Aunque ya sabes En el momento Así es cuando Suelen salir Monstruos de la nada Vaya Bonita forma De decir Que me van a partir La cara Muy sutil Capcom Muy sutil No me digas Va a ser ¿Qué va a ser? Espero que sea Un iodrome Basura Aunque seguramente Sea un No me sale El nombre Jolines Antes lo he dicho El bicho El alfa De los unos Torpuñetas No me sale el nombre No tengo una punta De lengua Oh vaya Vaya No era lo que esperaba Oye Con esa bomba Tan fuerte Lo podíamos reventar Pobre jefe Tío Se ha subido Encima Esto puede ser un poco Problemático Esto puede ser Ligeramente Problemático Por aquí hay que Entrar con cuidado Vale Este tío creo Que tiraba bombas Vamos a empezar Con ágil No sé por qué Me vuelo Que va a ser Potente Este tío Es la teoría Que tengo yo En mi mente A ver Yo veo Un huracán Y pienso que Ataque potente Que a lo mejor Me equivoco Si es que La intrusión Nunca falla Bomba rocosa No me gusta eso Vale Hay que reventar La bomba Eso si que lo recuerdo Aquí hay algo Que no cuadra Me hormiga Dos bigotes Otra vez Es esa roca Creo que si le pegamos A él Y tiramos Ataque vinculante Será más eficaz Porque creo Que el de tigres Hace daño A los dos No solamente Hace daño A uno Reventemos La bomba No sé por qué Me vuelo Que esa bomba Había que romperla Que si no Te partía en la cara No me gusta No me gusta No me gusta nada A este ritmo Se me van a caer Los bigotes Eso tiene muy mala pinta Detonador Lo que he dicho Vale He roto una Vale He roto una Eso está bien Hemos roto una Caray Esta que arde Tenemos que destruirlo Antes de que es No te compite Vale Está pensado Para que veas Esa mecánica Del bicho Vale Mandemos a Hermes Aunque no creo Que sea muy eficaz Su ataque eléctrico Contra un huracán Pero bueno Igual te rompiéndole la cola Deja de tirar Esas bombas Segunda vez Que le aturdo Espectacular No sé por qué Me vuelo Que va a ser el arco Lo bueno Contra el cuerpo Niño Déjate de tonterías Y pégale un ataque Ágil Hombre Vale Objeto desprendido Vale Imagino que ahora Va a usar técnicos Me lo dice Mi intuición Bomba Kiro de cola No me gusta Ese nombre Ese nombre De habilidad Suena feo Vale No ha hecho tanto daño Como me esperaba La verdad Ha sido bastante suave Míralos Es que Ay Que fácil Se os cala Compares Los monstruitos Vale Sigamos con ataque potente Y carguemos un poquito El ataque vinculante Me parece que se le ha pasado El cabreo Correcto Pero bueno Le voy a pegar el ataque vinculante Ya Que total Perfecto Ares está malito El pobre Así que voy a mandar A Hermes Y vamos a darle Matarile El bueno Madre mía Vinculante Otra vez A tope De power Ven aquí Huragancito Vamos a darle Una torta buena De nivel 3 Ya está en la mierda El bicho O sea Ya esto es cuestión De tiempo No ha sido muy peligroso En verdad Huragán Creo que mi subzone Es bastante más peligroso Que él Algo es algo Al menos hemos logrado escapar Sin que nos frían Los bigotes Me alegro De que estéis todos bien Incluido Orgo Sí Que al pobre Orgo Lo han mandado a volar Perfecto Necesita Sakura Subida de nivel Para poder pegar A estos tíos Con ataques de agua Siempre caigo de pie A ver Si hay gatavana Me paro aquí Espero que haya gatavana Hombre Tendrá que volver A la aldea Digo yo Que la nabia No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay sitio donde poder gatavana ¡Vaya! Es que no quiero tener que volver a recorrer todo este camino, ¿sabéis? Porque no hay nada interesante que hacer más que cargarse algún que otro monstruo ¡Uh! Voy a seguir para adelante, ¿eh? No me paro Voy a seguir para adelante, quiero mi TP y ya vende aquí a investigar ¡Quiero mi zona segura! ¡Agnactor! ¡Agnactor! ¡Era el nombre que no me salía, hombre! Estaba yo dándole vueltas y diciendo ¿Qué monstruo he dicho yo antes? ¿Qué era el... La versión, digamos, alfa de los Uroctor, tal. Obviamente, Agnactor. Vale, Terga. Hemos llegado a Terga. Está furioso el entorno. ¡Eh! ¡Raza Guardián! ¿Por qué en este lugar hay una persona que está en el mundo? ¿Por qué hay una persona que está en el mundo se ha消ado la姿 de los Reus? ¡Eso es un maldito! ¿Qué es lo que hay en el mundo? ¡Capaz! ¡Un cazador! ¡Uh! ¿Nos está reventando la luz? ¿What? Sí, sí, como un canto de ballena, ¿no? Eh, para... ¡Hostias, no me jodas! ¡No, no, 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 no! Yo no he venido hasta aquí a pegarme de hostias Eh, ¿qué puñetas es eso? Es como un gusano gigante subterráneo, ¿no? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Digo yo que... No voy a tener que pegar contra esta cosa, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojito! Yo sé quién es esa persona Madre de Dios, pero qué bicharraco más asqueroso, ¿no? ¡Hombre, mira quién está aquí! Maravilloso Si poco a poco van apareciendo las antiguas Promesas del mundo Raider Interesante Yo creo que... Más que un monstruo, era un megamonstruo, ¿no? Más que un monstruo, era un monstruo, ¿no? Más que un monstruo, era un livro ¿No lo veías que un花? ¿Quién lo veías que un arquitecto para怎么样 o invade el mundo? Y me Cual todo ese mundo ¿ Andываем inspecial de странa ¿pero파, por eso es el misterio! ¿Tono todo eso? Los atrás, en realidad, ya que And enactan un hombre Para ignorar los carbànhos ¿¡Para que otra어�a? ¿Se le preguntó con la suerte Si Tengo ¿Le tu Interesante Hombre, claro No es mal que estaba preocupada ¿Y por qué no dijo nada? No, 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 no. Oh, a ver, eso me interesa Yo quiero uno Hombre, tiene una historia bastante... Como para odiarlos, eh ¿Eh? ¿No? ¿No hay algo que hay que decirle? ¿Hay algo en este área? Tal vez no Tal vez no Tal vez no Por fin hemos salido del volcán Terga Según el jefe de la aldea de Nuateh Debería aparecer de un momento a otro Vale, y... Pregunto, Capcom ¿Eh? Pregunta seria, sincera Y sin ningún tipo de mal... De malintención por mi parte ¿Dónde están las gatavanas? ¿Qué más? Quiero una gatavana Quiero una puñetera y maldita gatavana Quiero poder venir aquí con un TP Ahí levanta y una Menos mal Quiero tener un sitio donde pueda guardar y tepearme Oh no, un pedorro verde Cuidado ¿Dónde está la aldea de Nuateh? Yo no veo nada que se parezca o más mínimo a una aldea A lo mejor es porque no se ve desde aquí Vamos a dar una vuelta por la zona Para ver si encontramos algo Precios verde con gala esmeralda Maravilloso En fin, chicos, vamos a dejarlo por aquí Que ya va siendo hora Ya quería dejarlo hace un ratito Pero claro, la ausencia de sitios de guardado y TP Pues me estaba ya retrasando La inevitable finalización de este vídeo Así que nada, espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente capítulo Que promete bastante La cosa se está empezando a lanzar ya Yo creo que hacía un acontecimiento final Estratosférico Así que eso, nos veremos en el siguiente ¡Adiós!